El plasma es uno de los componentes, uno de los tantos componentes que tiene la sangre. O sea, tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, plasma. Se tiene que hacer un centrifugado, un proceso especial en donde se separa el plasma del resto de los componentes. ¿Por qué se está usando o se está probando actualmente contra pacientes de COVID sacándole el plasma de la sangre de los pacientes que ya hayan tenido COVID y que hayan salido bien, que se hayan curados? La cuestión estaría en que el plasma de esos pacientes tiene los anticuerpos. Los anticuerpos son la defensa que tenemos nosotros contra distintos tipos de gérmenes. En este caso, el plasma tiene, de un paciente que ya se curó de coronavirus, tiene los anticuerpos contra este virus. Los tratamientos de plasma de convaleciente se usan mucho en muchos tratamientos antivirales. Entonces, se está empezando a poner en prueba ahora en varios lugares del mundo, no solamente acá en la Argentina. Por ahí como sabemos que hay un político de la provincia de Buenos Aires que le están haciendo el tratamiento este, por lo que tengo entendido y vi en las noticias, había evolucionado favorablemente a las 24 horas del primer comienzo del plasma. Lo que se suele hacer es plasma directamente o se hace un proceso especial en donde también se puede transfundir una inmunoglobulina hiperinmune, que eso estaría dentro del plasma, pero tiene una mayor concentración de anticuerpos que el plasma en su conjunto. Para citar algunos ejemplos, como dijo anteriormente, es un tratamiento que se utiliza para otros, otro tipo de tratamientos que no sean para el COVID. ¿Cuáles serían algún otro tratamiento que podamos conocer, alguna otra enfermedad que podamos conocer en donde se puede llegar a utilizar este tratamiento con plasma? Bueno, por ejemplo, acá en la Argentina, para lo que es la fibra hemorrágica argentina, uno de los tratamientos que se hace es con plasma de convalecientes. Aún no está comprobado que funcione para el COVID. Por eso, usted recalca que se está probando, se están evaluando los casos de quienes se fueron transfundidos con plasma. Exactamente, o sea, están dentro de todas las posibilidades que hay a nivel mundial para fabricación de la vacuna, se habló mucho de distintos tipos de drogas, que bueno, ya varios, por lo que nos van informando, ya los sacaron o se prohibieron los usos de esas drogas que estuvieron muy de moda en los primeros días de la pandemia, porque tenía muchos efectos indeseables y no daba resultado. Por lo que nos vamos informando, aparentaría tener buena funcionabilidad el tratamiento con plasma. Pero bueno, obviamente todavía no hay nada ya con resultados científicamente comprobados. Supuestamente van evolucionando a favorables, pero todavía no está certificado científicamente. La última quería consultarle acerca de las personas que han tenido COVID. ¿Es obligatorio que donen plasma? Está a voluntad de cada uno que lo puedan hacer. ¿Y el tratamiento se aplica solo con personas que están grave, que están transitando por una instancia grave de esta enfermedad? Porque sabemos que son varias instancias. Exactamente, sí, o sea, no hay una ley que haga la obligatoriedad de donar el plasma de un paciente que ya se haya curado. Parte, obviamente, que yo creo que por la moral o la sensibilidad de cada paciente en particular. Y bueno, sí, obviamente que supuestamente en pacientes cuando ya están en una etapa muy complicada, es donde se estaba probando y los casos por los que yo leí estaban evolucionando favorablemente. Bueno, esperemos que siga así entonces, porque sería un camino de salida próximo a esta pandemia. Exactamente, sería una solución. ¡Gracias!